¿Quién es mejor con el dinero? ¿Los hombres o las mujeres? Según un análisis de ProduBanco, las mujeres muestran un mejor manejo de sus finanzas que los hombres. Las mujeres tienen un menor nivel de gastos, menos cumplimiento de pagos en sus deudas, menos incumplimiento. Dice que las mujeres ahorran un 15% más que los hombres, pero que los hombres tienden a tener más confianza en sus conocimientos financieros y se arriesgan más con las mujeres. ¿Ese es el Banco de China? No, es el de los Estados Unidos. Mira, me da un verlo conmigo, si en uñas, en zapatos, usted se gasta la deuda externa de los Estados Unidos. Bueno, yo no te estoy diciendo que las mujeres ahorran un 15% más que los hombres, a pesar de tener un 22% menos de ingresos. O sea, con las mujeres tú les puedes dar, no sé, 20 dólares y ellas te pueden hacer una comida para una familia. Tú le das a un hombre 20 dólares. No, eso es buena cocinera, eso no es arroduro. No, eso es saber, yo sí estoy de acuerdo con eso. Yo sí sé que las mujeres viven mejor con menos, los hombres se frustran un poquitico más para poder vivir al mismo nivel que viven las mujeres con la misma cantidad. Yo, por ejemplo, y yo entiendo que las mujeres tengan más gasto que los hombres, pero esto es lo que dice, yo no te puedo... Entonces, ¿no está mal? No está mal. Te está diciendo que las mujeres viven mejor y que ahorran más que los hombres teniendo menos dinero. O sea, que si a una mujer tú le das la capacidad de hacer lo mismo que hace un hombre, me imagino que ahorrará mucho más. Donde sí estoy de acuerdo es que los hombres se arriesgan más a la inversión y tienen conocimientos financieros más que las mujeres. Eso sí estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo que las mujeres gastan más dinero que los hombres. Pero no tiene nada que ver el gasto, atiéndeme. Y tampoco ahorran más, tampoco más. No estoy de acuerdo con eso y no estoy absolutamente de acuerdo yo. Cada ejemplo es personal. Pero lo que dicen las redes sociales, lo que dice Google, lo que dicen los estudios es que, en general, las mujeres son mejores con el dinero que los hombres. Tú puedes estar de acuerdo o no por tu experiencia personal. Porque tu mujer es una gastona igual que yo. Pero al final del día, entonces, ¿por qué tú tienes esa experiencia? ¿Por qué es la realidad? Pero la realidad no viene de porque a ti te levantaste un día. Yo no conozco una persona, un amigo mío que me diga que la mujer, no, ella no gasta, mentira. Las mujeres gastan mucho dinero. Pero una vez más, vuelvo y te explico, no tiene nada que ver gastar el dinero con lo que dice, mira, vamos a leértelo de nuevo. Lo que dice no es que si gasta o deja de gastar dinero. Lo que te está diciendo es que muestra mejor manejo de las finanzas. No tiene que ver si gastas o no gastas. Si es que se saben manejar mejor y que tienen, verdaderamente, las mujeres tienen mejor crédito que los hombres en Bunch. Eso es así. Claro. Para que eso que acabas de hablar ahora tenga un efecto, sabes, que sea real. No es real porque te lo está diciendo la universidad que hizo el estudio. Eso es una encuesta que hizo una universidad. Eso no quiere decir que sea real. ¿Hay otra encuesta de otra universidad? Ahora sí. Angelina, es una encuesta de una universidad. Eso no es ahora que habló Dios y dijo que no. Pero al serio, si no vas a creer en las encuestas. No, Angelina. No creo en las encuestas. En unas encuestas, ¿cuánta gente votaron ahí? Mira, otra encuesta de otra universidad. ¿Pero cuánta gente votaron en esa encuesta? Bueno, no sé. ¿El mundo entero? No, pero de una gran mayoría. Una gran mayoría de ese estado o de ese lugar. Otra encuesta, mira, otra encuesta. Según la directora de Educación Financiera, el presidente Lain King, es importante considerar que el promedio de las mujeres ganan 25% menos que los hombres. Además, las mujeres tienden a vivir más tiempo y ahorran aún a mayor plazo. Y son mejores con la planificación y el ahorro. Otra encuesta totalmente diferente con otra universidad. Pero para que eso tenga un poder que sea real. Mira, exactamente lo mismo. 15% más que un hombre ahorran. Para que eso tenga un poder que sea real. O eso que dice ahí sea real. Vamos a la realidad, ¿no? Dime algo grande de un negocio que ha creado una mujer de cero hasta la actualidad. Niño, eso no tiene nada que ver con las finanzas y el dinero. ¿Estamos hablando de finanzas? De las finanzas del hogar, las finanzas con el dinero, un negocio. Porque coño, desde el principio te lo dije, Ceres. Un negocio no tiene nada que ver con la capacidad de una persona de hacer un negocio. ¿No tú sabías que las mujeres están comprando casas ahora mismo? Desde 2020 al 2024 donde estamos, son el grupo de personas que está comprando más casas, invirtiendo más en las bienes raíces que los hombres. O sea, hay mujeres que tienen más... ¿Dónde sacaste eso, Ángel? Niño, de las encuestas de las redes sociales, de las encuestas del internet, porque yo soy una persona preparada antes del show. Te dije que leyera y no quieres leer. ¿Viste lo que pasa cuando no lees? Claro, claro. Entonces las mujeres... Eso es lo que dicen las encuestas. Las mujeres están comprando casas en un rate más grande que los hombres. ¿No te estoy diciendo lo que dicen las encuestas? Me imagino. Estoy imaginándome eso. Imagínate. A ver, ¿por qué tú dices que no? Porque es mentira. ¿Pero por qué es mentira? Porque las mujeres gastan más dinero. Son más malas en la fianza. No compran más cosas que los hombres porque primero el pata... Los que tienen la mayor... Si hablamos de mujer y hombre, el hombre siempre tiene más dinero que la mujer. Invierte más, compra más casas, hace todo que la mujer... No compra más casas. Te estoy diciendo que desde 2020 para adelante las mujeres han comprado más casas que los hombres. Bueno, esa es la encuesta que tuviste. Hablando de... Me imagino que son mujeres solteras y hombres solteros. ¿Me entiendes? Y yo sí veo eso que... Bueno, número uno le creo a la encuesta. Pero número dos, yo sí lo veo que sea verdad porque las mujeres solteras, que son las que se quedan con los hijos, si son madres solteras, por ejemplo, sí planean diferente. No es lo mismo una madre con hijos que un hombre soltero que aunque tenga hijos no viva con sus hijos. Tienen estilos de vida diferentes. Para comprarse una casa hay que tener la economía. ¿Y qué te hace pensar que las mujeres no las tienen? Tienen menos economía que los hombres, pero mucho menos. Ajá, ¿y? ¿Cómo que ir? ¿Cómo que ir? Que comprarse una casa no es fácil. Comprarse una casa no es fácil, pero si te está diciendo las encuestas que en los Estados Unidos... Te está diciendo las encuestas, no. Una encuesta que tú le dices... Niño, te acabo el estrés. De una universidad en Oklahoma. De tres universidades diferentes, te acabo de leer. En Oklahoma. No, mi hijo, alrededor de los Estados Unidos. Si no le vas a creer a las encuestas, es como no creer... Yo no le creo a las encuestas. Ah, bueno. ¿Cuántas encuestas hay por ahí que tú sabes que no tiene nada que ver con nada que ver? Niño, son tres encuestas diferentes. Esto es una cosa que ponen los Estados Unidos. Ah, bueno. Entonces, ¿tú no le vas a creer a las encuestas? Yo no le creo a las encuestas. ¿Y cómo tú coges tu conocimiento, entonces? Yo creo... Yo, de lo vivido. ¿De lo vivido por ti? Sí, de lo que vive la gente que me rodea. Entonces, yo te puedo decir ahora que mi amiga Marian tiene más dinero que el marido y tiene mejor casa. Mi hermana tiene más casa que el marido. Fulanita tiene más casa que el marido. Yo te puedo decir de 300 gente que tiene más... Y yo te puedo, yo hoy mismo, yo te puedo presentar a ti 10 mujeres que yo conozco que tienen más casa que cualquier hombre. Yo te puedo presentar 10 multimillonarios que tienen más plata que cualquier mujer. Bueno, preséntamelo. Bueno, ahí está. El dueño de Facebook, el dueño de... Ay, no, pero es que tú estás... Mira, mira. Para empezar, las encuestas no son ni con el dueño de Facebook ni nada. Son con las personas normales con un poder adquisitivo como tú y yo. Las encuestas, ¿cuánta gente votan las encuestas? Como tú y yo. Miles y miles de personas. Oh, ya. No son tres comemiendas que cogen y dicen, tú tienes casa, tú no tienes casa. Obviamente, cuando uno hace una encuesta, que es cuando hace una encuesta médica. Tú sabes que las encuestas sí funcionan porque así es que las medicinas salen o no. Las medicinas van a trial. Las medicinas van... ¿Cuánto más le hizo esta persona? ¿Cuánto más le hizo? Entonces, si no vas a creer en una encuesta... Espérate, espérate. Las medicinas no salen por encuestas. Las medicinas salen por... No, las medicinas por trials, que es exactamente el mismo concepto que una encuesta. Si no le vas a creer... ¿Por qué te tomas un T-Lenor? Si no creíste en la probabilidad de las encuestas que se hicieron, de cuántas personas le hizo daño y a cuántas no. Pero no, lo que pasa es que esta encuesta te duele tu sentimiento porque no quieres reconocer que las mujeres en estos momentos tenemos más poder de... Niña, ya hemos tenido ese tema. ¿Qué poder? ¿Qué las mujeres? ¿Qué poder? ¿Qué? ¿Cómo no tienen poder? Explícame cómo las mujeres no. ¿Qué poder tienen las mujeres? Si están manteniendo hijos con mucho menos de lo que hacen los hombres. ¿Y el child support quién los paga? ¿Cuánto puede pagar un hombre promedio de child support? ¿Cuánto puede pagar un hombre? ¿500 dólares? ¿500 dólares? ¿Tú sabes el billete que tiene que hacer un hombre para pagar 500 dólares? Sí. ¿20.000 dólares a mes? Sí. ¿Cuántos hombres tú conoces ahora mismo que se pueden hacer 20.000 dólares a mes en la mayoría? Angelina, Angelina, yo no ganaba ese dinero y me metieron 500 dólares en la corte. No sé de qué tú estás hablando. Mira, voy a explicarte una cosa. La corte para el child support, número uno pone los gastos de la madre, los gastos de la padre, los gastos del niño y lo que tú haces. Si a ti te pusieron 500 dólares porque la corte decidió que un porcentaje de lo que tú ganabas era 500 dólares. Estás errada. ¿Cómo errada? Explícame por qué entonces. Mira cómo la corte te pone el child support. Son una, ¿cómo se llama? Uno, según la edad que tenga la niña y ya los gastos del padre y los gastos de la madre, eso ya no interesa. Los gastos que tiene la niña como child care. Angelina, tú sabes más que yo, yo estuve en un child support hace cuatro años. Mi amor, yo soy una mujer divorciada, yo también estuve en child support y viste como dos personas que estaban en la misma situación tienen outcome totalmente diferente y tienen una opinión diferente. Es una tabla, si ganas esto, la chiquita necesita esto, la tabla, eso es así. No, tú dices que ganas tanto y te ponen tanto, ¿no es así? Claro que sí, es una tabla. No es así. Ok. Yo ganaba, yo ganaba, vaya que te puedo decir, 2000 dólares al mes en ese momento. ¿Y cuáles eran los gastos de tu hija? ¿Cuáles eran los gastos de mi hija? Bueno, no sé, lo mismo que tiene cualquier niño que tenía un año, lo mismo. Exacto. ¿Y qué te pusieron? 500 dólares. 500 dólares, ¿cuántos hijos tú tienes? ¿Uno solo? Exacto, mira, yo soy una mujer divorciada. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Estoy hablando del caso Chazo por mío? No, madre. Tú estás exponiendo el tuyo, yo te puedo exponer el mío. Claro, dale, exponelo. El padre de mi hijo tiene cuatro mujeres, ¿verdad? Yo estuve casada con él. Yo personalmente, por tener el primogénito, ganaba más dinero porque fuera el primogénito. Y tenía escuela privada, el señor hacía su buen billete. La segunda no ganaba, la segunda no le tenía que pagar, el Chazo supo que le pagaba la primera. Ni la tercera cogía muchísimo menos. Vuelves a cometer un error. Porque es un error, eso es la realidad. Eso funciona cuando son hijos de la misma madre. No, estás equivocado. ¿Ves? ¿Ves que estás hablando? Estás equivocado. Él tenía, una vez más, oye para que entiendas, él tenía cuatro hijos. Y son de madres diferentes, tiene que pagar lo que le toca de verdad por cada hijo. Te estoy diciendo cómo funciona. Ahora, si son del mismo padre. El primero, que es el mayor, se le da tanto. El segundo coge y así. Son casos diferentes, no funciona así. Es así. No es así. Es así. Son casos diferentes. El caso tuyo no tiene nada que ver con el otro hijo que él tiene. Mi hijo, el caso, las mujeres. No tiene nada que ver. Claro que sí. Cuando el hombre. El número de casos es el soporte tuyo. No es igual que el otro caso. Niño, exactamente. Pero cuando tú vas a una corte, por ejemplo, como mi hijo es el primero, como mi hijo es el primero, porque fue el primero que él tuvo, fue el mayor, él, vamos a decir que gana 20 mil dólares al mes. Entre los gastos de esos 20 mil dólares al mes están 500 dólares de show support. Un ejemplo. ¿Me entiendes? Cuando él va para el segundo hijo, ya los 500 de ese hijo son parte de sus gastos. Ya no son 20 mil dólares. Vamos a decir que de los 20 mil dólares le hayan quedado 7. De esos 7 hay que quitarle 500 de mí. Ya no son 7, ya son 6 mil 500. La corte, míralo, 6 mil 500, porque el padre tiene que poner sus gastos. No es así, Angelina. No es así. No te estoy diciendo cómo se lo hicieron. Una vez más te explico. Viste como dos personas que han pasado por lo mismo tienen dos opiniones diferentes y dos vivencias diferentes. No funciona así. No te funcionó a ti porque nada más tienes uno. ¿Cómo tú puedes dar una opinión de un caso que tú no sabes? Porque un señor tiene cuatro hijos. Claro, claro. Está bien, está bien. Tienes razón. Las mujeres, con 250 dólares, usted puede ir al mercado y comprar a la misma y, ¿verdad? Ser realista, con 250 dólares, tú puedes ir a un mercado y tú puedes comprarle comida a tu familia con la misma, así tan eficaz como lo puede hacer tu mujer. Yo no sé de qué tipo de hombre tú estás hablando, pero yo voy al mercado y me compro 250 dólares eficaz, eficazmente, igual que mi mujer. Exacto. Tú vas a un mercado, tú de verdad te puedes poner la mano en el pecho y decir, yo si tuviese que cocinar para mi familia esta semana y nada más tengo 250 dólares, ¿verdad? Yo voy a ir al mercado y yo voy a comprar 250 dólares de comida con la misma eficiencia que lo puede hacer tu mujer para darle comida a todos. ¿Y cuántos hombres? Porque ahora acuérdate que tenemos que hablar, generalizar desgraciadamente en esto, porque el caso tuyo es que tú dices que tú eres capaz, a lo mejor, wow, te lo aplaudo, pero ¿cuántos hombres tú crees que sean capaces de hacer eso versus cuántas mujeres? ¿Cómo se dice versus en español? Que siempre lo estoy diciendo en inglés. ¿Cómo se dice versus en español? ¿En contra a las mujeres? Yo creo que los hombres que no son criados como mamacitas, yo creo que pueden hacerlo todos. ¿Cómo son los hombres que no son criados como mamacitas? Que la mamá es el que nace, la mamá es el que cocina, los niños no ponen ni a freír un huevo, son niños que yo digo que son criados como mamacitas. ¿Qué tiene que ver eso con la capacidad del hombre en general que no está expuesto a ser, a controlar la comida de la casa? Que no fue criado, no se expuso a eso. Exacto, ¿y cuánto es la mayoría o la minoría que tú crees que estuvo expuesto a eso? Bueno, no sé, no sé la encuesta, hay que leer la encuesta, las encuestas. No es una encuesta, esto es lo que estoy preguntando porque si ya no quieres hacerle caso a las encuestas. No lo sé, yo tengo muchos amigos que saben cocinar y que pueden ir a un supermercado, tengo otros que no hacen nada de eso. Esa no fue la pregunta. De todas las personas, de todos tus amigos, por ejemplo, que tú conoces, ¿tú crees que ellos vayan al mercado y compren con la misma eficacia que las mujeres de tus amigos esos 250 dólares? No lo sé, no lo sé. Yo lo haría. Tú lo harías. Yo personalmente, por lo que he visto, no solamente entre mis amistades leyendo antes de este tema, las mujeres no solamente compran mejor, las mujeres ahorran más al comprar. Tú usas cupones, tú buscas cupones, tú buscas ventas, tú te pones a leer, entonces ya por ahí estás perdiendo el caso. Tú vas a ahorrar 50 dólares de compra, pero vamos a tirarle el cálculo a mes, pelo, uñas, maquillaje. Pero no estamos hablando de herencia, estamos hablando de que la mujer que se hace el pelo y se hace las uñas, y no se la puedo hacer, no se la hace, pero ninguna mujer, ninguna mujer, ninguna mujer, bueno, la mayoría de las mujeres tienen 10 dólares y si hay que comprarle comida a sus hijos, no van a ir a hacerse las uñas. Bueno, el hombre también lo hace. Mentira, el hombre, el hombre, la gran mayoría, no te estoy diciendo que todo, el hombre, la gran mayoría no tiene la responsabilidad de manejar el dinero como la mujer. Sí, me he dado cuenta. Como la mujer. Fíjate que me he dado cuenta, fácil, yo te diría, hay un 70% que el hombre es el que se encarga de los gastos grandes de la casa. Porque es el que gana más. Entonces, ¿de qué tú estás hablando? Pero porque es el que gana más. Y que esos son los gastos grandes de la casa. La renta, el carro, la luz y esas cosas, ¿correcto? Y tú te piensas que la mujer no es capaz de hacer eso si tú le das el mismo dinero. ¿Y por qué la mujer no gana el mismo dinero? ¿Qué es lo que le impide? Bueno, hay mujeres que sí ganan el mismo dinero que el hombre, hay mujeres que ganan más. Pero las mujeres, por la encuesta que no quieres creer, ganan un 15% menos. ¿Por qué las mujeres ganan un 15% menos? Bueno, mi amor, eso tendrías que ir al gobierno a preguntar o tendríamos que hacer todo un show e investigar. ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo diga? Porque sencillamente las mujeres, la gran mayoría, se ha adelantado a eso. ¿A qué? A sentarse en su casa y hacerse la que menos gasta. Niños, si estamos hablando, una cosa no tiene nada que ver con la otra, estamos hablando de que si la mujer. ¿Por qué la mujer, vamos a lo primero, ¿por qué la mujer gana 15% menos? Y yo qué coño sé, porque el mundo está así y eso es lo que las mujeres están biching hace rato. Que quieren ganar la misma cantidad de dinero que el hombre. Pero eso es irrelevante al punto de que si tú le das a la mujer. Tú me vas a decir que si tú le das a tu mujer o a cualquier otra mujer 10 mil dólares a mes. Y esos son tus gastos, ¿me entiendes? Diciendo que tus gastos son 10 mil dólares a mes. 5 mil de casa, mil de carro, dos mil para comida, por ejemplo. No sé cuánto para el carro, para no sé qué. ¿La mujer no puede manejar ese dinero? Yo te puedo asegurar que no solamente lo puede manejar, que de ese dinero va a poder ahorrar. Mira, Keren, tú coges 10 mil dólares en la mano. Y yo te lo doy a ti, que eres mujer. A lo mejor no a ti, pero a una mujer. Bueno, yo no soy el ejemplo perfecto porque yo no pago billes. Lo billes en mi casa, lo pago a mi marido. Y no sabes qué carajo hacer con cena. Claro que sí sé. ¿Qué sabes hacer? Claro que sí sé. ¿Qué haces? ¿Qué harías tú con 10 mil dólares ahora mismo? Yo invertirlo. ¿En qué? ¿Cómo? Muchas cosas. ¿En qué? ¿Con muchas cosas? ¿Cómo? Bueno, lo pongo, lo pongo a mis amigos, lo pongo en compañía, lo invierto en esto, lo invierto en lo otro. 10 mil dólares no significa absolutamente nada para una compañía. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Dime cómo tú vas a hacer crecer 10 mil dólares. Ahora mismo, ahora mismo. ¿En qué compañía? Dime que yo tengo 10 mil dólares para hacerlo crecer ahora mismo. La única forma de flipear 10 mil dólares ahora mismo es arriesgándosela, que es una cosa que sí se la doy a los hombres. Los hombres se arriesgan con el dinero más que las mujeres. Hay muchísimas formas. Ahora mismo, pero no me has dicho, se lo doy a un amigo, a una compañía. Y ahí no estás invirtiendo, ahí estás esperando que una persona te haga crecer tu dinero. ¿Me entiendes? Si tus gastos de una casa son 10 mil dólares, tú pagas 10 mil dólares en una casa, yo te puedo asegurar que una mujer agarre esos mismos gastos y los baja a mucho menos. Sí, me imagino. Especialmente en un supermercado. Nosotros somos las, vaya, las mejores. Angelina, ustedes son las de la pareja las que más gastan dinero. Niña, pero que tiene que, ay Dios. Que ustedes ahorran de qué. Ay, Jesús. ¿Cómo tú me vas a ahorrar 500 dólares aquí y te vas a gastar 3 mil después en otro lado? Niño, como una mujer, la mujer que gasta cierta cantidad de dinero, y no te estoy hablando de la mayoría, te estoy hablando de los casos, no te estoy hablando de una minoría o de unos casos específicos donde la mujer es gastona como yo, que sí, pero, ah, bueno, vamos a poner mi ejemplo. Mi ejemplo, perfecto. Yo mando a mi marido, que es el que paga los biles en la casa, porque yo no pago un coño en mi casa y tú lo sabes. A Pobli, y con, olvídate de Pobli, que es el más caro. Yo lo mando a buscar en la lista de estos 10 ingredientes. ¿Verdad? Ese va a ir para Pobli, que es en un lugar donde los va a encontrar todos, porque él no tiene tiempo, va a perder ni cabeza para comer esa mierda. Claro. Al igual que Bajiturn. ¿Cuánto se gastó más? Pon tú, gastó 100 pesos más que te ibas a ahorrar siempre, ¿verdad? Ok. Y después vienes tú. En la comida. Ajá, y después vienes tú y te gastas en unos zapatos, 3 mil dólares. Es correcto. Entonces. Es correcto. Pero esos son una vez más. Es una vez más. O sea, eso es un caso específico y yo te estoy diciendo, sacando, vamos a decir, sacando la capacidad. Vamos a decir que yo no me compre ni mis zapatos de 3 mil pesos. ¿Por qué entonces dices que me pago? Mira, te voy a decir más. ¿Por qué tú tienes? Te voy a decir más. Te voy a decir más. Te voy a decir más de la pelusa. Mira, eso. Me acaba de acuatando, me voy a mirarte esta mierda. Me acaba de acuatando, me voy a mirarte esta mierda. O sea, no te ama acá, ahorradora. No, me estoy haciendo acá, el bombillo ahorrador de Miami. No, me estoy haciendo la ahorradora. No, pero eso es un caso específico porque él me puede comprar mis zapatos. Espérate, ya me voy a decir, le ahorraste 500 poquitos dólares y después le gastaste 3 mil. No te hagas más la ahorradora. Te estoy diciendo. Te voy a poner más fácil. Te voy a poner más fácil. Prácticamente las parejas, hay un porciento más grande en las parejas que se han ido en bancarrotas, se han ido por las mujeres, las tarjetas de crédito, las desarman. Conozco a los millonarios, amigos míos, que están sentados en la oficina y cuando le llaman los willies. ¿Y esto qué cosa es? ¿Por qué esta mujer se ha gastado nada más? Los millonarios amigos tuyos, lo has dicho, pero los millonarios amigos tuyos, un porciento de la población muy... Me cago en ti, tú la acabas de decir, un zapato. Es un porciento de la población muy pequeño. Angelina, si yo y tú, mira, si vamos al closet tu casa y empezamos a vender zapatos. Hacere. Hacere, tú te compras ahora mismo una nueva espacial. Hacere. A ti. Mira, mira, estos zapatos. Quédate, pobre, que no sale. Mira, estos zapatos. Ella se gastó, mirate, suéltala para aseñárselo, suéltalo. Estos zapatos, mirá, de la suela nada más tú estás viendo. Ya, mirá. Me acabo de gastar. Ahí hay tres lucas, tres lucas. Me acabo de mirar. Tres lucas de ahí. Entonces, viene a decirle a ella que ahorra, que aquí tú ahorras. ¿Qué vas a ahorrar tú? Ahorro. Porque eso no tiene nada. Mira, muchachas, échame el favor. Eso no tiene nada. Ahorra a mi mujer que va a Ross. Eso no tiene nada. Mi mujer se ahorra que va a Ross y se hace sus tenis ahí normal. ¿Qué vas a decirme tú a mí? Eso no tiene nada. Oye, ahora que ella va a la tienda. Que ella va a la tienda y ella va y se gasta y ahorra 200 dólares al marido en comida. Y después vas a Gucci y te metes unos overoles que nunca te lo pones. Y un reero de tenis viejo eso que vas al closet y tiene un reero de zapatos esos puntifinos esos. Que no se sabe ni qué. Vaya, ni los millonarios saben de qué marca son los zapatos esos. Un reero con Lery, Gusemi, Isaac no sé quién y Paquito y Antonio. Eso nada más se lo pone esta, la princesa esa. Hermes, Antonio, Hércules. Yo no sé, un reero de marcasas raras. Entonces cada marcasas cuesta como mil dólares. Y entonces el closet entero yo no hace. Y dice ella que ella ahorra. Que tú ahorra. Lo compro en venta. Que tú ahorra. Que lo compren qué. Que lo compren qué. En sobreventa eso que venden a sus nomás. Sí, está bien. Lo compro. Yo lo compré en venta. Yo espero que tenga. En venta. A 30, 40 por ciento de descuento. Oye, ahora. Sí. No, no, espérate, espérate. Entonces ahora se pone también. Usa. Esto te lo pusiste una vez. Ahora lo botan donde a la casa. Tiene. Oye. No hay un cingado día que yo voy a tu casa. Y hay cuatro cajas ahí. Cállate, estúpido. Que no estamos hablando de mí. Yo la estoy dejando. Yo la estoy dejando porque ella dice que ella ahorra. Que tú ahorras, niña. Ay, me duele todo. Me acabo de ver. ¿Qué tú ahorras? Si yo lo que tu marido lo que te ahorro. ¿Qué tú ahorras? Dame el favor. Dame el favor. Si tú tiras lápiz en lo que tú te gastas en años en ropa. Y en mierda. Porque es mierda lo que se compra. Porque para qué. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer con otro par de zapatos viejos eso? Con la suela roja. Otro más. Porque son, tiene 300 mil. Otro zapato viejo eso. Haceres. Ya está bueno ya, bro. Tú así que tú ahorras. Tú me estás tirando a mí. El storage. El storage. Haz verlo conmí. Tú me estás tirando a mí. Pero si tú vas a hablar de mi marido, habla del dinero que gasta él igual. ¿Qué gasta el señor? No. No. Haz verlo conmí. No, no. El señor no gasta nada. Trujillo. Para lo que tú gastas. Por favor. Esos son inversiones. Trujillo. Hazme el favor. Mira, el dinero. ¿Me vas a decir que él no gasta dinero? El dinero más gastado del mundo. Es el siguiente. Ropa. Ropa. Ropa y ropa. Ese es el dinero peor invertido del mundo. A no ser que tú seas modista. O tú trabajes en unos seis. Mira, Gustavo. Yo le creo a lo que dicen todas las universidades. Claro, las universidades son igual que tú. Las universidades son igual que tú. El ratoncillo tira la piedra y esconde la mano. Ay, yo te ahorré 200 en comida. Entonces, cuando llegan las cajas llenas de zapatos de Giuseppe y Sanotti eso. 10 lucas en zapatos. Pero, ¿cuál para eso? No, para eso. Gárate 2.000 en la comida. Compra en public. Compra en public. Gárate, lo compro en lo mejor. No me gaste el otro. Me vas a volver loco tú a mí. Pero. Tú me metes la muela esa mía. A mí no, no, no. Mi caso. No. Mi caso. No, tu caso es un caso. Mi caso no es la mayoría. Mi caso es específico porque yo estoy muy mal acostumbrada por mi marido. Sí, fíjate cómo es. Que mi mujer no tiene tarjeta. La tarjeta la tengo. Si yo le doy la tarjeta a mi mujer, yo llego al fin de mayo y digo, ¿qué pasó con el dinero? ¿En qué se puede? Ella es un caso específico. Y tú eres un caso oposífico, ¿no? Al revés. Vamos a ver loco también. Te voy a obviar. ¿Cuánto te gastaste en zapatos este mes? Dí la verdad. No, no. Dí tanto. 30 dólares. 30 dólares. Sí, 30 dólares vale el envío. El envío ese de los zapatos. Mira, Gustavo. En cartera. ¿Cuánto te gastaste? No, este mes no me compré ninguna. No. ¿Y tú sabes cuál es la que se compra? Las germes. Tengo mucho. Esa es la hache. No es cierto. Que el bolsillo de la cartera, el bolsillo, cuesta como 2,000 dólares. No, chico. Eso no es cierto, Gustavo. Ahora, ¿y tú con el peo ese que ahorro? Yo ahorro. Yo compro ropa en chiquito. Yo le ahorro a mi marido 200 dólares en poli porque él no sabe comprar la caja de pollo. En serio. Esto es de Amy's Closet Boutique. Amy's Closet Boutique es muy affordable. Esto es de Fashion Nova. Esto me lo dio BYB, ¿verdad? Las extensiones son, las extensiones son de Glam Style Bar. ¿Pero cuánto cuestan las extensiones? Dilo. No, porque a veces Yaeliene tiene especial, no sé, de 700 dólares. Ah, ¿verdad? Pero es una inversión al año. Y estas extensiones yo las tengo, o sea, yo estuve con unas extensiones por dos años. ¿Eres a votar una extensión el otro día? Porque ella estaba un vieja. Ah, claro. Porque la tenía así a dos años. Sí, claro. Y los sacos, las jabas de ropa que tú botas todos los fines de semana. Son de chin, eso es barato. Sí, no, pero una jaba no es barato. Porque pon tú, pon tú que una blusa en chin te cueste 10 dólares. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Pero ¿cuántas blusas hay en una jaba? Bueno, si las coges con especial. ¿Con tú 300? Si las coges en especial. Los zapatos son los que están, ¿cuánto costan los zapatos? ¿Cuántos costan los zapatos? ¡Sácalo! ¿Cuántos que tú ahorras? ¿Cuántos que tú ahorras a tu marido en comida? A ver. A ver los zapatos. ¿Cuántos que tú ahorras a tu marido en comida? A ver. ¿Cuántos que tú ahorras a tu marido en comida? Muchos. No, 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 dime, dime un número. Ah, yo ahorro 50 dólares, ¿no? Mira, yo te voy a decir la verdad. Oye, ahora. ¿Ok? Ajá, el número, pucha. Ajá. Yo soy un caso especial. Claro. Y no me puedo poner a mí como ejemplo. Claro. Porque. Claro. La comida en mi casa, la que es, está encargada. Claro. De ir a buscar los especiales, que le encanta todo eso, es mi mamá. Ajá. ¿Me entiendes? Ella sabe. Mira, yo en mandarina nada más, yo en mandarina nada más me como 200 dólares a mí. Es verdad. En mi casa tú te comes 200 dólares. De mandarina nada más, nada más de mandarina. Mira. Yo sé lo que tú dices. Ajá. Y no me pongas de ejemplo porque yo soy el peor ejemplo. Claro, exacto. Mi marido paga la renta. Ajá. Mi marido paga los carros. Mi marido paga los viajes. Mi marido lo paga todo. El pobre. Mi mamá, nosotros le damos dinero. Ajá. ¿Me entiendes? Y ella, con el dinero que se le da, va y resuelve y busca las cosas en... Por ejemplo, yo compro la carne, que tú sabes que yo tengo que ir a Martínez, cada un mes sí, un mes no, a comprar la carne, a comprar... Cuando usted vea un zapato con la suela roja, corre. Corre, que eso va de dos millas para arriba. Fácil. Pero riéndose. Cuando mi mamá, ella va, por ejemplo, mami... Mira, los pobres usan media nada más. Tú le puedes... Andame en media. Tú le puedes dar a mami 200 dólares y ella compra muy bien. Claro. Muy bien. Muy bien. Ahora, tú le puedes dar a un hombre 200 dólares y no va a comprar igual que una mujer. Tú, no importa que... Ya, pues tú que el tipo compró y tú le ahorraste... Ustedes no saben eso. Está bien, ahorraste 300 dólares. Las mujeres son las que... Pero ahora... Angelina, ahorraste mil dólares. Pero cuánto tú te gastas, mami. Pero es que yo no me puedes poner a mí de ejemplo porque mi situación ni económica, ni lo malacostumbrada que me tiene mi marido, es el ejemplo de las demás mujeres, hacerle. Pero aparte, tú dices que él no gasta dinero, él compra todo lo que le dé la gana. Él a lo mejor no gastará... Pero tu marido compra cosas que... Ajá, y que a ver... Porque... Atiéndeme, que son de trabajo. Cámara, computadora, computadora, cámara, lente, para hacerte tu contenido. Contenido con cual sacas dinero. Pero los zapatos viejos estos, esto no sirve para nada, esto es lo que sirve para pisar mojones. Pero a mí me molesta que tú, por ejemplo, digas que él no gasta dinero cuando tú has visto a ese hombre. No es lo mismo gastar por gastar, gastar, hay que gastar dinero. Yo gasto dinero, pero yo gasto dinero en cosas productivas. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que él gaste 15 mil dólares en una computadora y yo que no me pueda comprar unos zapatos de 10 mil dólares? ¿Y qué es lo que vas a hacer con la computadora? La computadora, ¿qué es lo que haces? ¿Es editarse los videos tuyos? Y los zapatos, ponérmelo, verme bonita, verme bonita, poder caminar a un aeropuerto con zapatos cómodos. Acerete, acerete, ya que tú tienes la cara durísima. Tú tienes que leer las encuestas, porque esto no lo he hecho yo, las encuestas dicen que los hombres. Sí, claro. ¿Para qué será? Para que la encuesta la hizo tres mujeres en Oklahoma, en una universidad por arriba. ¿Pero qué te pasa a ti con Oklahoma? Esto fue en Harvard. Fue por arriba. Esto fue en Harvard. Ya es el cuento ese, apújate eso. Dejan a la gente que digan ahí. Señores, díganme ustedes, ¿quién es mejor con las finanzas? ¿Los hombres o las mujeres? Y cómprense los zapatos que les dé la gana. La mujer que me diga que son los mejores ustedes, mira. Cómprense los zapatos que les dé la gana. Guay. Sí, todos los zapatos que les dé la gana. Somos los patinadores. El día que me das la pata te digo roles. Somos los patinadores. Y dando al centro bien. Te regalo flores. Somos los patinadores. Somos los patinadores. Somos los patinadores. Somos los patinadores. Somos los patinadores.